Carmen, ¿qué crees? Te cuento que Bebeshita quiere una de sus frutas favoritas, yo creo que de regreso al frutero. La cachamos dándole besitos en el cuello a Jeremy, diciéndole que si quiere cariñitos. Y él desconfía, ¿eh? O sea, él desconfía de ella porque le dice que algo trama, mira el video. Algo te tramas. No extrañas mis cariñitos. Algo te tramas. Oh, que tú, no sé si es Shea. ¿Quién grabó eso, traicioneros? Son los traicioneros todos, ¿eh? Te voy a grabar, ¿eh? Sacarte los mocos como siempre. ¿Qué estás grabando con Jeremy, Bebeshita? Yo no traigo nada, es un amigo. Lo miras con un pedazo. Está muy bonito mi amigo. ¿Qué pasó, Hernán? Lo que me molesta, lo que me molesta es que no solamente lo hace con Jeremy, sino que cuando tiene oportunidad me busca a mí también. ¡Ay, no! A ver, a ver, eso si nadie te lo cree. Claro que sí, incluso te dije, mira, te quiero mucho de mi amiga. Y no quiero hacerte daño, ¿no? Te quiero como amiga, se lo dije. ¿Y luego qué pasó? ¿Volaron cerritos o qué? No, bebé, te digo la verdad. Aquí hay que decir la verdad en la cara de la mente a la gente. Eso si nadie te lo cree, mi amor, ve la diferencia. Le falta comer y le falta... No, bebé, así, así sin comer, así sin comer, tengo lo mío, bebé. Muchas están loquitas por estar conmigo. ¡Ay, tengo cita aquí! Tienes un flechado aquí y vas y le das un beso a Jeremy. Un beso de amistad, un beso de amistad. Después de los que le dicen en el video arriba. No caigas en esa fruta podrida. ¡Ay, no! A ver, a ver, a ver, eso si nadie te lo cree. Claro que sí, incluso te dije, mira, te quiero mucho de mi amiga y no quiero hacerte daño, ¿no? Te quiero como amiga, se lo dije. ¿Y luego qué pasó? ¿Olaron cerritos o qué? ¿Qué pasó, Hernán? Lo que me molesta es que no solamente lo hace con Jeremy, sino que cuando tiene oportunidad me busca a mí también. ¡Ah! ¡Ah, no te tramos! ¡Oh, que tú! ¿No sé, Michelle? ¿Quién grabó eso, traicioneros? ¡Son los traicioneros todos, eh! Te voy a grabar, ¿eh? ¡Sacarte los mocos como siempre! Carmen, ¿qué crees? Te cuento que Bebeshita quiere una de sus frutas favoritas, yo creo que de regreso al frutero. La cachamos dándole besitos en el cuello a Jeremy, diciéndole que si quiere cariñitos. Y él desconfía, ¿eh? O sea, él desconfía de ella porque le dice que algo trama, mira el video. Algo te tramas. No traigan mis cariñitos.